En Jalisco, cientos de turistas disfrutan del buen clima en las playas, tan solo en la Barra de Navidad reportan un 80% de ocupación hotelera. Más de 2.000 visitantes al día arriban a las playas de Barra de Navidad, Melaque, La Manzanilla, Punta Pérula y Tenacatita, en la Costa Alegre del estado de Jalisco. Venimos de la Ciudad de México, venimos ahorita por mes y medio de vacaciones porque queremos conocer todos los destinos turísticos de Jalisco. Playas como Barra de Navidad reportan un 80% de ocupación hotelera. La familia Lozano de León, Guanajuato, está hospedada en Barra de Navidad. Este día darán un paseo en lancha para después ir a comer un pescado fresco. Sí, estamos vacacionando, somos 12 adultos, 4 niños y pues vamos aquí a comer un restaurancito. En lancha. En lancha. Pues este es un pequeño puerto pesquero, aquí la gente pues viene a comer pescado fresco, ya sea dorado, pez vela, marlín, atún y es un lugar muy importante para la pesca deportiva. Los turistas disfrutan de recorridos en lanchas o motos acuáticas por las bahías de Navidad, Chamela, Carelles y Tenacatita y del clima caluroso de la costa. Muy rica, refrescante. ¿Qué tal el sol? Ay, caluroso, pero está muy muy rico, sí. La Costa Alegre cuenta con grandes desarrollos turísticos, zonas para acampar, playas incluyentes, galerías de arte, playas ideales para deportes acuáticos como el surf y el paddle. Bueno, este tipo de deporte viene la gente de todo el mundo, yo tengo más gente europea y canadiense y americana que viene a hacer este tipo de deporte extremo, pero vienen las personas nacionales también, mucha gente de Guadalajara y de Colima. Esta zona turística de Jalisco estima una derrama económica al final de la temporada de 1.612 millones de pesos. Berta Reynoso, Noticieros Televisa.